¡Suscríbete al canal! Ahora, si no me equivoco, este numeral 4 tiene que ver con el cuaderno de ejercicio de la unidad 9 de los chicos y chicas de semate de tercer grado. Ahora, dos amigos se reúnen para comprar una pelota y cada uno trae sus ahorros para completar el costo que es de 32 dólares. Esto es lo que vale la pelota, mi asistente. ¡Ajá! 32 dólares vale la pelota. ¿Qué te parece si lo especificamos acá? La pelota vale 32 dólares. Ahora, y dice, si Luis ahorró 15 dólares y su amigo 20 dólares, la pregunta que nos hacen literal es, ¿cuánto dinero han reunido entre los dos? Para contestar esta preguntita, el planteamiento operacional que nos va a ayudar a contestar esa preguntita sería, lo que reunió Luis, que son 15 dólares, que solamente vamos a poner 15, tenemos que sumarle lo que reunió su amigo, que es en este caso 20 dólares, que solamente vamos a poner 20. Y este sería el planteamiento operacional, el que me va a ayudar a contestar esa preguntita, ¿cuánto dinero han reunido entre los dos? Ahora, entonces, vamos a efectuar la suma verticalmente, mi asistente, ¿qué te parece? Tenemos acá lo que es, en este caso, 5 unidades, una decena y, en el caso del amigo, 0 unidades y 2 decenas. Ahora, vamos a efectuar la suma, mi asistente, ¿qué te parece? Entonces, decimos, 5 más 0 es 5, y 1 más 2 es 3, eso significa que si nos dice cuánto dinero han reunido entre los dos, aquí lo tenemos, entre los dos han reunido 35 dólares. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en el caso de literalmente, ay, disculpen chicos y chicas que están un poquito mal de la garganta, En el caso de literalmente, dice, ¿les alcanzarán para comprar su pelota? Bueno, si la pelota vale 32 dólares, ¿cómo vamos a hacer para contestar esa preguntita? Bueno, el planteamiento operacional sería a que nosotros digamos, lo que ahorraron entre los dos, Que es 35 dólares, que solamente vamos a colocar el 35, Le vamos a restar lo que vale la pelota, que en este caso se sabe que vale 32 dólares, que solamente vamos a poner 32. Y de esta operación, nosotros estaríamos contestando si les alcanzará para comprar su pelota. Ahora, si nosotros efectuamos esa resta, ¿verdad mi asistente? O sea, 35, le restamos 32, Y decimos, a 5 le quito 2, me queda 3. Luego 3 menos 3 es 0, pero 0 a la izquierda no contiene, por tal razón solo lo vamos a dejar así. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que todavía le estaría sobrando, ¿qué? Vamos a poner por acá, le estaría sobrando 3 dólares. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, si nos dice, les alcanzará para comprar su pelota, La respuesta sería, si les alcanzaría, alcanzaría, si les alcanzaría, para comprar la pelota. Incluso, les estaría sobrando, ahí lo tenemos, 3 dólares. Ahí lo tenemos. Y de esa forma, ¿verdad mi asistente? Nosotros estaríamos contestando el numeral 4. Bueno, pues te gustó, evitado darle y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.